Música Música Miércoles de la 30 semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo 22 al 30 En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos Mientras se encaminaba a Jerusalén Alguien le preguntó Señor es verdad que son pocos los que se salvan Jesús le respondió Esfuércense a entrar por la puerta que es angosta Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa Y cierre la puerta Ustedes se quedarán afuera Y se pondrán a tocar la puerta diciendo Señor ábrenos Pero él les responderá No sé quiénes son ustedes Entonces le dirán con insistencia Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas Pero él les replicará Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes Apártanse de mí todos ustedes los que hacen el mal Entonces llorarán ustedes y se desesperarán Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob Y a todos los profetas del reino de Dios Y ustedes se vean echados fuera Vendrán muchos del oriente y del poniente Del norte y del sur Y participarán en el banquete del reino de Dios Pues los que ahora son los últimos serán los primeros Y los que ahora son los primeros serán los últimos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en la segunda etapa del viaje de Jesús a Jerusalén Y mientras tanto nos va enseñando cuál es el camino Que sus seguidores tienen que recorrer La pregunta tiene su origen en una curiosidad que siempre ha existido ¿Serán pocos los que se salven? En la mentalidad del que preguntaba La respuesta lógica hubiera sido Solo se salvarán los que pertenecen al pueblo judío Pero a Jesús no le gusta contestar a esta clase de preguntas Y sí aprovecha para dar su lección Esfuércense, dice Jesús, en entrar por la puerta que es angosta Esforzarse es luchar, pelear, batallar Por ingresar por la puerta angosta Que por lo mismo ofrece dificultades y exige renuncias El reino es exigente No se gana cómodamente Es decir, seguir a Jesús afronta conflictos, renuncias y persecuciones Tal como su maestro Para fomentar parte del número de los salvados No basta con haber tenido familiaridad con el Señor Sino que requiere vivir con el Señor Para obtener con él Haciendo siempre el bien En el banquete del reino Junto con los patriarcas y profetas Habrán muchos desconocidos Personas que nunca fueron tenidas en cuenta Los últimos Mientras que algunos de los que se tenían por más dignos Los primeros Quedarán fuera del reino En la actualidad Casi no se suele hablar de este asunto Pero todos los llevamos colgando O si se prefiere Lo arrastramos De la sombra que nos acompaña siempre Porque más que intentemos Desentendernos de ella Y no podremos quitarnos de encima este asunto Porque brota de lo más hondo de nosotros mismos Es el ansia de vida ilimitada Que es constitutiva de nosotros mismos Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano De nuestra identidad Y el que dice que esto no le interesa Ni le importa Miente La repugnancia Instintiva que sentimos Ante el hecho de la muerte Esta demostración no es clara De que el anhelo Por el más allá Es constitutivo De nuestro ser Jesús hoy nos diría Que no basta Con pertenecer a la iglesia O haber celebrado la Eucaristía Y escuchado su palabra En el sermón de la montaña Ya nos había asvisado Entren por la entrada estrecha Dice Jesús Porque ancha es la entrada Y es preciosa el camino Que lleva a la perdición Más Que estrecha la entrada Y que angosto El camino que lleva a la vida El reino de Dios Es exigente Y a la vez abierto a todos No se decidirá Por la raza o el grupo A la que uno pertenezca Sino por la respuesta de fe Que hayamos dado En nuestra vida Al final del Evangelio de Mateo Se nos dice Cuál va a ser el criterio Para evaluar esta conversión Me dieron de comer Me visitaron Etcétera Ahí se ve que En qué sentido Es estrecha la puerta del cielo Porque la caridad Es de lo que más nos cuesta Algunos llegan a decir Dios es tan bueno Que yo creo que Nos va a salvar a todos Ciertamente que Dios es tan bueno Que envió a su Hijo al mundo Para que el que cree en Él No muera Sino que tenga vida eterna Sin embargo Requiere nuestra cooperación Esfuércense por entrar Dice Jesús Este esfuerzo no es otra cosa Que la cooperación A la gracia de Dios Vivir en la fidelidad a Dios Y rechazar el pecado La puerta es estrecha Pero con la ayuda de Dios Muchos logran atravesarla Que el Señor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Ayúdanos a seguir creciendo Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones